Ya que la gente quiere ritmo Y siempre está bailando Juntaremos el bikin con mambo Digan si están guarachando Ay, qué gran combinación el bikin con el mambo que puedo vender Digan, digan bailadores Si están acompañando, gozando en verdad Ahora tenemos algo nuevo Es el bikin con mambo Que vamos a ponerle su contudo Ay, qué gran combinación Baila, ya está mi bikin con mambo Domina, es verdad Mi bikin con mambo ahora, nene Ay, qué papá, baila Baila, ya está mi bikin con mambo Domina, es verdad Si, 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 si No, 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 no Ay, ya está mi bikin con mambo Mira, mira qué papá, baila Y mira qué papá, baila Oh, qué triste Van cantando Los negritos de la comparsa carabalí Y en su canto Y en su canto Remelando A la negra que fue la reina Ya se escucha Ya se escucha De sus sones La tristísima melodía Que dice así Ella murió la reina Bamba A llorar todos, a llorar A la negra seriously Que dice así A la negra que nunca volverá a la negra que nunca volverá Tumba allí elเปí Que mueve allá el hongo Todos a llorar A la negra se envió El silencio va, solo soñar colibrí A lo lejos se oye el papá, en el cielo caramalí De la negra lúcomí Adiós, en un bañe en fin Que mueve ya el mundo Todos a llorar, a la reina se murió El silencio va, solo soñar colibrí A lo lejos se oye el papá, en el cielo caramalí De la negra lúcomí Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar soñar A la imaginación Ahí, donde todo lo puede Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz? Pero cómo te abrazaré Cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Y así Te morteré Los labios Me llenaré De ti Voy A apagar la luz Para pensar en ti Pero cómo te abrazaré Cuánto te besaré Cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti En ti En ti realizaré En ti Te moriré Te morteré Te morteré Te morteré Los labios Me llenaré Me llenaré Me llenaré De ti Voy A apagar la luz Para pensar en ti Para pensar en ti Para pensar en ti Y voy sintiendo Y voy sintiendo Un gran cariño Que solito es para ti Yo quiero que me jures Por la virgen Que tu amor eternamente Me lo brindarás a mí La 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 Mis ojos no se cansan de mirarte Ni mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento Te me toque Me nubla de egoísmo Tu dulzura Cariño que por grande Me disloca Forzándome a inclaustrar Tu corazón La 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 Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te confundan Para sentirme feliz No quiero ni que el viento te me toque Me nubla de egoísmo tu dulzura Cariño que por grande Cariño que por grande me disloca Forzándome a inclaustrar tu corazón La 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 Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te confundan Para sentirme feliz La 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 Dime si me quieres vida mía Dime que en mí piensas noche y día Te quiero, te adoro con el corazón Me gustas, te gusto, tú eres mi única ilusión Dime si me quieres vida mía Pero dime que en mí piensas noche y día Felices, contentos, dichiosos Juntos de estar enamorado cada vez, cada vez más a mí Pero dime si me quieres papá vida mía Ay, pero dime que en mí piensas noche y día Te quiero, te adoro con el corazón Me gustas, te gusto, tú eres mi única ilusión Dime nene que me quieres vida mía Dime si en mí piensas noche y día Felices, contentos, dichiosos Juntos de estar enamorado cada vez, cada vez más a mí Enamorado, enamorado, enamorado Yo estoy de ti y tú de mí Enamorado, enamorado, enamorado Pero quiéreme así, así, chichi Enamorado, enamorado, enamorado Yo estoy de ti y tú de mí Enamorado, enamorado, enamorado Ay, quiéreme así, así, chichi Enamorado, enamorado, enamorado Yo estoy de ti y tú de mí Solo quiero pensar en ti Y en ninguna otra cosa más Pues no sé qué sería de mí Sin pensar en ti Ni la muerte me importa ya Si ya sé que te tengo a ti Y en tu ausencia te siento así Muy cerca de mí Tu recuerdo es mi vida Y no quiero matarlo Y no quiero matarlo Pues sería mi castigo Sin pensar en ti Sí, 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 sí Y no quiero matarlo No quiero devolver Respecto a ti Te llevaré la vida Y no quiero matarlo, pues sería mi castigo olvidarme de ti. No, no, solo quiero pensar en ti y en ninguna otra cosa más. Pues no sé qué sería de mí sin pensar en ti, sin pensar en ti. Yo concebí una vez allí en mi niñez Un principio de melodía que hoy quisiera terminar. Ya que completa esté, a ti la entregaré. Y la oirás mi bien noche y día. Y también la cantarás. La, 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 tú siempre escucharás las notas de mi canto. Que ha de ir por donde vas y nunca más podrás dejar mi amor atrás. Mi canción de amor, vida mía, ha de ir por donde vas. La vida es un sueño, mi vida, que solo se vive una vez. Amar es la sal de la vida, amar hoy, mañana y después. Yo concebí una vez allí en mi niñez Un principio de melodía. Un principio de melodía que hoy quisiera terminar. Ya que completa esté, a ti la entregaré. Y la oirás mi bien noche y día. Y también la cantarás. La, 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 la. Tú siempre escucharás las notas de mi canto. Que a decir por donde vas y nunca más podrás dejar mi amor atrás Mi canción de amor vida mía, a decir por donde vas Que a decir por donde vas Que a decir por donde vas Que a decir por donde vas Yo soy mulata, que orgullo tengo Llevar la sangre de negro en las penas Yo soy mulata y no me importa Que me critiquen si yo tengo bemba Yo soy mulata y orgullo tengo Llevar la sangre de negro en las penas Yo soy mulata y no me importa Que me critiquen si yo tengo bemba Yo no sé por qué la gente se preocupa Yo no sé por qué tengo pelo duro Yo no sé Y si visto de colores me reprochan y me dicen Que quema el gusto Tengo yo Y no me importa Yo soy mulata Y orgullo tengo Tener piel tostada Y no me importa Yo tengo añada Yo soy mulata Mumba de verdad Mumba de verdad Yo soy mulata y orgullo tengo Llevar la sangre de negro en las venas Yo soy mulata y no me importa Que me critiquen si yo tengo benfa Yo soy mulata y orgullo tengo Llevar la sangre de negro en las venas Yo soy mulata y no me importa Que me critiquen si yo tengo benfa Yo no sé por qué la gente se preocupa Porque tengo pelo duro yo no sé Y si visto de colores me reprochan y me dicen Que quema el gusto Tengo llivo Ay no me importa Yo soy mulata y orgullo tengo Tener bien tostá y no me importa Y yo tengo ñata Yo soy mulata, mulata de verdad Soy mulata De verdad Yo soy mulata Cuando te abrume el hastío O cuando estés sentimental Refúgiate en mí En mí Cuando te incite un desfío O te atormente algún mal Refúgiate en mí Que nuestros sueños se junten en uno Hablando de amor Que el sentimiento se haga poesía Para cantarle al amor Cuando te abrime el hastío Cuando te besé la luna Y yo no esté junto a ti Ven, ven que mis brazos te esperan Refúgiate en mí Hablando de amor Hablando de amor Que nuestros sueños se junten en uno Para cantarle al amor Cuando te besé la luna Y yo no esté junto a ti Ven, ven, ven que mis brazos te esperan Refúgiate en mí Refúgiate En mí El chachacha tiene el dulce sabor Conocen todo su ritmo y sabor Fascinación Mi chacharrón Como un turista que toma un café Como un dominicano que se toma un ron Así es Mi chacharrón Trompetas Mezcladas con tambores Y el fonde Con farolito de colores El chachacha tiene el dulce sabor Conocen todo su ritmo y sabor Fascinación Mi chacharrón El chacharrón El chachacha tiene el dulce sabor Conocen todo su ritmo y sabor Fascinación Mi chacharrón Como un turista que toma un café Como un dominicano que se toma un ron Así es Mi chacharrón Trompetas Trompetas Mezcladas con tambores Y el fonde Con farolito de colores El chachacha tiene el dulce sabor Conocen todo su ritmo y sabor Con fascinación Mi chacharrón Mi cha-cha, cha-cha, cha-cha